Un momento maravilloso de la vida en todos nosotros es darse cuenta que le apasiona a uno hacer en la vida. Hola a toda la gente del Politécnico Gran Colombiana, yo soy Andrés Mota y es un placer estar acá en mi universidad. Bueno, en el camino a la universidad hay muchos, no llamémoslo consejos, pero sí muchas herramientas que uno puede, digamos, tener a la hora de elegir carrera de universidad. Y la número uno es la siguiente, ¿qué te apasiona hacer en la vida? No hay nada más horrible que trabajar en lo que a uno no le apasiona en la vida. Es decir, que cuando suene el despertador uno diga, voy a ir a mi trabajo. Número dos, uno tiene que saber para dónde va a ir, ¿no? Como cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces uno tiene que saber cuál es la meta a la que va a seguir, cuál es esa escena ideal que se está poniendo, allá para dónde quiero llegar. Número tres, que el hobby se convierta en mi trabajo. Eso es súper importante. Cuatro, hay una cosa muy importante y es que toda esta generación de emprendedores nos ha inspirado un poco y es a mayor ayuda, a mayor alcance, a mayor espacio en la sociedad, pues mayor beneficio vas a recibir por añadido. Cinco, el título de esta conferencia se llama Eligiendo mi destino. La construimos de la mano con el Politécnico Gran Colombiano y precisamente trata de eso. Yo creo que es el momento en que por primera vez en la historia la gran mayoría de personas puedan saber qué les apasiona en la vida, a dónde quieren llegar, qué quieren hacer en esta vida y que ellos mismos pues construyan su propio futuro y su propio destino. Por eso se llama Eligiendo mi destino. Muchas gracias al Poli, yo estoy feliz de estar acá y larga vida a mi querido Politécnico Gran Colombiano.